Empezamos este lunes con casi 65 chicos, la profe que está al lado trabaja como guardavida. Pudimos incorporar este año, así que, para la seguridad de la pileta más que nada. Bien, es un número muy importante, atendiendo a la cantidad de habitantes que tenemos en San Carlos Norte, que más de 60 chicos formen parte de la colonia, también es muy importante. Sí, exacto, gracias a Dios, tenemos lo que es la parte de guardavida, aparte tenemos tres profes más, trabajando con nosotros, Fernando, Germán y María Sol, que son los encargados también del trabajo con los chicos. Bien, bueno, ¿cuáles son las actividades que forman parte de la colonia? Y nosotros intentamos, o sea, dividir la colonia, que es una primer parte, todo lo que es deportivo, y después incorporando la parte de natación, ¿no? Nos dejando de lado que es lo más importante. Es la función principal, ¿no? Bueno, Gloria, ¿qué edades son las que tienen los chicos que vienen justamente y forman parte de esta actividad? Y es un rango entre lo que es los tres añitos a los trece, así que tenemos un promedio bastante abarcativo de todo. Bien, bueno, dialogamos un ratito con Joana, como bien lo decía Gloria, son las incorporaciones, una parte fundamental también la tuya, porque por ahí estás un poco encargada de lo que tiene que ver con el control. Sí, aparte de guarda vida soy profe, entonces quizás cuando hacen algún juego o eso le doy una mano en esa parte. Y bueno, y guarda vida, trato de cuidar toda la parte de pileta y darles una mano. Si necesitan alguna ayuda en lo que es el agua, me puedo tirar también a darle una mano. Bien, ¿están dividiendo a los chicos en algún nivel, en algún rango? Sí, dividimos por niveles, hay una parte de enseñanza, los más grandes, después lo que le siguen, que es el otro grupo un poquito más chico, están haciendo la iniciación y lo otro es todo moverse en el agua, los más chiquititos, hacen algo de tabla, flota. Bien, ¿cuánto dura, es por la mañana y cuánto es la duración de cada día? ¿30? ¿Cuánto? El total me decís, sí, 3 horas son, 3 horas reglamentarias, es lo que nos dijo, digamos, el ministerio. Lo que pasa es que tenemos pensado hacer varias jornadas, así que eso van a ser extensivas, segura. Bien, ¿piensan hacer torneos, algún encuentro? Sí, sí, más que nada vamos a hacer, vamos a explotar lo que es la pileta, que no en toda institución hay una pileta, así que vamos a hacer varias jornadas con intercambio con los padres, así que va a estar bueno. ¿Cuánto dura la temporada? Y si Dios quiere, comenzamos ahora y terminamos el 15 de febrero. Bien, un poquito antes de que empiecen las clases. Exacto, así que se los dejamos a las señas para que después empiecen con la rutina.